Y regresamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada. Ambiente fresco, como ya le comentaba, la temperatura máxima se estima que esté alcanzando 17 a 18 grados centígrados. Un cielo medio nublado predominando, sin pronóstico de precipitación, la humedad en el ambiente de un 44%. En el transcurso de la noche, la temperatura oscilando de los 8 a los 9 grados centígrados. Y así va a continuar para el día de mañana miércoles, amaneciendo con temperatura bastante fresca, entre los 9 a los 10 grados centígrados. Ya por la tarde la temperatura empieza a recuperarse, la máxima de 22, un cielo parcialmente nublado, sin pronóstico de lluvia. La temperatura por la noche oscilando de los 12 a los 13 grados centígrados. Ya para el día jueves se despeja completamente el cielo, estas mismas condiciones para el día viernes. Las temperaturas por la tarde agradables de 24 a 27 grados centígrados. Las mínimas oscilando de los 14 a los 17 grados celsius. Para el día sábado vuelve la nubosidad, no hay pronóstico de precipitación. La temperatura por la tarde alcanzando 22 grados centígrados. Una mínima que oscila de los 10 a los 12 grados celsius. Y para el día domingo el pronóstico de precipitación se encuentra activo. Es bastante bajo, no se descarta en un 10% la temperatura máxima alcanzando solamente 18 grados centígrados. Y en el transcurso de la mañana y también por la noche el termómetro variando de los 11 a los 13 grados celsius. Le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional. El sistema frontal número 21 de la temporada se está desplazando por todo el sur y el sureste de la República Mexicana. Eso está afectando a gran parte de la península de Yucatán. Como le estamos viendo para Cancún hay pronóstico de precipitación, tormentas dispersas. La temperatura máxima alcanzando 27 grados centígrados. La mínima entre los 20 a los 21 grados celsius. Para Mérida, para Tuxla Gutiérrez en Veracruz un cielo cerrado. Las temperaturas por la tarde de 23 a 28 grados centígrados. Las mínimas de 19 a 22 grados celsius. Como estamos viendo para el noroeste. Para Tijuana un cielo parcialmente nublado. La temperatura por la tarde 23 grados centígrados. Una mínima que oscila de los 15 a los 16 grados celsius. Para Chihuahua se despeja completamente el cielo. Pero va a continuar el ambiente bastante fresco. La temperatura máxima de 15. La mínima de un solo dígito de 9 grados centígrados. En Mazatlán, para Guadalajara. Un cielo de mayormente nublado a pasealmente nublado. Máximas de 24 a 28. Mínima de 3 a 18 grados centígrados. Ojo para Torreón. Desciende la temperatura para esta noche. Noche bastante fría de 4 grados centígrados. Máxima que oscila de los 19 a los 20 grados celsius. Al igual que para el municipio de Celaya. Un cielo medio nublado. Para Acapulco la máxima de 32. Una mínima de 23 grados centígrados. En Reynosa no se descarta la probabilidad de precipitación. Máxima 17. Mínima de 14 grados centígrados. Y para el territorio tejano. Como lo estamos viendo para El Paso, Texas. Una temperatura bastante fresca en el transcurso de la noche. 7 grados centígrados. Un cielo totalmente despejado. Una máxima de 14 grados. A diferencia de Macal en Texas. Un cielo mayormente nublado. La temperatura máxima llegando hasta 17 grados centígrados. Y la mínima que oscila de los 14 a los 15 grados celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente martes.